¿Qué hace a una ciudad verdaderamente grande? ¿Es su arquitectura imponente? ¿Sus negocios prósperos? No, lo que hace que una ciudad brille es su gente, su vitalidad, su pasión por vivir al máximo. En el corazón de nuestra ciudad imperial, la pasión por el deporte continúa. Esta vez de la mano de tu Policía Nacional del Perú. Nuestra gloriosa institución continúa cultivando valores, forjando amistades y promoviendo las buenas costumbres. Policía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Policía! ¡Gracias! ¡Región Policial Cusco! ¡Gracias! Región Policial Cusco, al servicio de la comunidad.